Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos del próximo gran capítulo del pecado original. Sabemos que por parte de Yildiz, pues sin duda alguna, se siente muy mal dentro de la mansión. Vemos que Zajika ha hecho todo lo posible por hacerla sentir cada vez peor con el tema de su embarazo. Debido a que Zajika se aprovecha en este momento de que realmente Yildiz no se puede defender ni enfrentarse a ella como se debe. Yildiz tiene miedo porque realmente no sabe lo que puede hacer capaz Zajika. Zajika se encontraba tomando el desayuno con Halib, a lo que Yildiz preparó toda una artimaña diciendo que tenía contracciones para traer a Halib de vuelta a la casa. Lo que hemos visto es que sin duda alguna, Yildiz ha solicitado la atención de Halib y Halib como está tan confiado que el hijo que ya está esperando es de él, al parecer no le importa postergar nada de lo que esté pasando. Vemos que esto hace molestar a Zajika pero no tiene otra acción, ceder ante la petición de Halib de volver a casa. Yildiz, quien se encontraba supuestamente con contracciones, iría al hospital. Una vez que estén en el hospital y que ella podría estar allá, iba a ir Ender y también iba a ir Kaner. Mientras que esto pasa y Yildiz llega por urgencias, vemos que en el trayecto de la casa al hospital, Yildiz le comenta a Halib lo molesta que se encuentra sobre que todo lo que le está pasando es su culpa. Al llegar al hospital es rápidamente atendida y al parecer Zajika coloca una trampa sobre Kaner y Ender para que piensen que ella estaría tramando toda una estrategia la cual utilizaría en contra de Yildiz para hacer pensar a Halib de que el bebé que iba a tener no era su hijo. Yildiz es atendida rápidamente por la doctora. Halib está convencido de que quizás sea el momento del parto del bebé. Mientras que lo que podemos ver es que por parte de Yildiz no se quería dejar atender debido a que estaba preocupada ya que se iba a saber de que realmente no tenía ninguna contracción. Zajika había preparado todo el terreno y todo el terreno con un solo objetivo de que podrían confundir todo lo que estaba pasando y así lo hizo. Sacó a Halib y lo llevó rápidamente al laboratorio en el cual se encontraba Ender y Kaner intentando saber si era cierto o no que ella había cambiado los resultados. Mientras que Halib llega a la habitación de Yildiz tan molesto como se puede reclamándole por la complicidad entre ella y Ender. Mientras que esto sucede lo que vemos es que Yildiz le asegura a Halib que la única persona que está haciendo cosas en su espalda es Zajika. Pues esa es la que ha preparado todo para que su hijo realmente salga como si no fuera hijo de Halib. Halib muy molesto le dice a Yildiz que ya dije de estar inventando cosas. Vemos que después de que Halib se dio cuenta de lo que estaba haciendo Ender y Kaner pues no le tocó otra opción que desaparecer. Yildiz intenta hablar con Halib y convencerlo de que su plan no era hacerlo creer que el hijo que está esperando es de él. Yildiz le da la plena seguridad que el hijo que trae en su vientre es de él. A lo que podemos ver que después de esta discusión que tiene Yildiz con Halib las cosas al parecer al día siguiente cambian mucho debido a que Yildiz le dan la oportunidad de que vaya a un centro comercial a comprarle cosas al bebé. La señora Zuman también había llegado de regreso a la K mansión donde podemos ver que una vez que se encuentra allí pues sin duda alguna Yildiz se encuentra muy feliz sobre lo que ha pasado y también se alegra sobre la situación de que la señora Zuman pues sin duda alguna la está acompañando. Llega el gran día del momento del parto y todos se preparan tanto Ender, Kaner, Halib y también Zajika. Al nacer el bebé le hacen la prueba de ADN y al parecer al recibirla Halib se da cuenta que es negativa. Vemos que después va a la habitación de Yildiz y le reclama le dice que no entiende por qué hizo todo esto después de que él le dio alojamiento en su casa. Después Ender también se da cuenta que la prueba sí es positiva exactamente y que Halib no es el padre del hijo de Yildiz. Se pregunta el por qué y asegura que ella tuvo que ver algo con otra persona y por esta razón el bebé no le pertenece a Halib. Todos están muy contentos, en especial Zajika porque pudo comprobar de que realmente Yildiz mentía. Yildiz dice no serlo y asegurar de que el bebé que ella tiene es de Halib. Mientras que Zajika por su parte no confiesa realmente los medios de cómo lo hizo. Sin importarle absolutamente nada cambió la cuna de los bebés. Mientras que esto sucedía pues Yildiz se iba en sus brazos no solamente con el que no era hijo de Halib sino también con el bebé que no era su hijo. Ella la pudo sacar de la clínica el señor Kayak quien fue que pagó la cuenta debido a que Yildiz estaba en serios problemas por no tener cómo cancelar la totalidad de la deuda. Mientras tanto lo que hemos podido ver es que por parte de Ender contrata a la señora que trabaja en la casa de Halib para que esté al pendiente de Zajika. Mientras que Zajika llama a su hermano Kayak para que vaya a hablar con ella pues piensa que le dará la buena noticia de que el hijo que estaba esperando Yildiz no es el hijo de Halib. Pero Kayak asegura de que ya lo sabe debido a que él fue la persona caritativa que pudo pagar la cuenta para que Yildiz saliera del hospital. Mientras que esto pasa vemos que Yildiz en la casa piensa en que necesita una estrategia para poder comprobar de que realmente el hijo que ella tiene sí es el hijo de Halib pues está bastante sorprendida debido a que todo esto que ha pasado sencillamente le ha traído consigo preocupación. Si no es el hijo de Halib sería el hijo de quién pues ella asegura no haber estado con nadie más. La señora Zuman dice que necesitan una estrategia para poder saber de quién es el bebé. Y sin duda alguna Yildiz necesita un milagro que la pueda ayudar sobre esta situación tan terrible que está viviendo. Mientras que vemos que eso sucede vemos también que Zajika quien había estado muy feliz porque pudo de una o de otra forma comprobar de que ese hijo no le pertenecía a Halib y que Yildiz había mentido. Ahora se siente más descansada y se da cuenta de que por parte de Aizé está confabulando en contra de ella y a favor de Yildiz por lo que Yildiz le pide a Aizé de que consiga otro cepillo de dientes de Halib y de esta forma poder tomarle otra muestra al bebé de ADN. Así con esto finalizamos. Adiós.